Raza, raza, este va a ser otro nuevo video chingón del Charlie, otro nuevo video chingón, vamos llegando a lo que sería el hongo, raza, el hongo, la cárcel del hongo ya la acabamos de pasar, a ver si regreso y le hago una fotillo ahí de la, a ponerla y pegarla en el video, ya vamos llegando a lo que sería el toblado del hongo, seguimos en la búsqueda interminable de la leña, me mandaron pa' acá, si ven el otro video de, van a comer, van a ver que mi tío Oscar me mandó con mi tío Mario, mi tío Mario me mandó con mi tío Oscar comer. Algo así, me mandó al restaurant del hongo, y que ahí pregunte que es el restaurant del hongo, aquí está a la izquierda, se puede ver en lo que se ve el poblado del hongo, raza, este es el poblado del hongo, donde hay una cara ahí que se llama Jaime, Maussan, pues aquí se ven los, muy son, y dicen, me ha tocado ver luces raras, no lo mía, me ha tocado ver luces a mí, a varios amigos, me ha tocado ver luces muy extrañas, a mí, a Javier Lara, al Mike, al Jorge, a mi hijo, a varios, me ha tocado ver eso, esas luces extrañas en el cielo, un objeto volador no identificado. Vamos a ver, vamos a ver, ya es el hongo aquí, pueden apreciar la izquierda y la derecha ya en casitas, aquí se les neva Machines, que sí que hay nieve más asiso, es un poblado más grande, también está creciendo bastante, por aquí está la entrada para, para la grapa que hicieron, para Zoni, para una sierra de Chile, por ahí por ese arco entras, allá para arriba unas montañas, donde se hace, donde está el Rey León, mentado, una montaña, acá en hija para su vida, el Rey León, varias, varias montañitas, suaves, sigo buscando, aquí un metro de ahí, una gran aldeña, y es, un Oscar, el Ateloxo, un conejo, un conejo, si era conejo, eh, un conejo, fresco, fresco, poblado, el hongo, ahorita fresquísimo, está bien, como el solecito está fuerte, son, está bien, voy a seguir buscando, vamos a entrar por la calle principal, del hongo, hongo, calle principal, esta del Oxxo, no sé si me tengo que ir para allá, me tengo que ir para acá, pero, pues me voy a meter, ya me meto, aquí está la calle principal del hongo, esta es la Main Street del hongo, cámaras, ahora aquí se ve el electrolin que vende leña, voy hasta el fondo, y de ahí voy a ver hacia dónde voy, la venda, la venta, el domingo hay venta de changuis, sobre ruedas en Mexicali, son sobre ruedas aquí, suave meto de changuis, una vez les voy a contar unas negras, a ver si no quería comprarla, porque más, compré un pollito por aquí, y me salió mal, me gusta mucho el pollo, y ese no me lo pude comer, ahí fue una pollería, vamos a decir cuál para no quemar, pero si me acuerdo de esa, que me salió el pollo mal, me gusta mucho el pollo, y sigo por la calle principal del hongo, Raza, Main Street del hongo, para los que no me entienden, la calle principal, calle en medio, calle central, donde se junta toda la gente en los domingos, vamos a ver si le voy a esta Santa Verónica, ese es un bello recuerdo, para mí la última vez que fui a ese lugar, fue con mi compadre Ramón, al descanso, entonces voy a ver si quiero revivir ese recuerdo, tenemos galletas y colitas de puerco, la hacemos, una snack si traemos, dame una de aquí, vamos a ver si, veamos que la hacemos, la vendíme, pues la vendíme, la vendíme, por lo mismo, ¿a cómo vendes? pues ya que vengan, porque voy para Santa Verónica, pero tienes más, es que quiero escoger unos barrotes, la cabrera está llena, llena, ya tengo, ¿a dónde vive? hasta la 14, hasta el fondo, voy a Santa Verónica primero, y de ahí que regrese, le doy para allá, voy a durar como dos horas, voy a darle por aquí primero, si no lo miro, me voy para allá, por donde me dice, ya encontramos uno con leña, es que si no estoy seguro, lo que voy a decir, no, para qué, para qué, es que me ríe, porque ya, ya encontramos uno, con un casito de leña, es que hay leña aquí, rosa, me voy a dar el número, me voy a dar el número, me voy a dar el número, lo que pasa tío, que quiero, unos troncos bonitos, para hacer unos adornos, 642, por eso si dice, que tiene más en su casa, le doy los 400, y me, 29, 22, en la 14, tengo un chico, quiero escoger unos bonitos, para hacer unos adornos, o cosas de ideas, que traigo, le he hecho los 350, ahí me dices, es que estos son, y agarro uno, por la 14, hasta el fondo, hasta el fondo, ¿por quién pregunto? no, pues este, hasta el fondo, para el cerco, que va a la, la izquierda, ajá, no va a haber, este, el negro ahí, de la vía, es que esa es la mía propiedad, puede ser una, toda larga, es la misma, ¿cómo me dijo que se llamaba? Max, voy a preguntar por Max, me voy a pasar por aquí primero, si no lo veo, me arranco para allá, me marca, le marco, le marco, le marco, casi que cuando vaya llegando, me marca, porque hay yo irme para allá, andale pues, andale, pues ya conseguimos leña, pero quiero grabar para Santa María, Santa Verónica, Santa Verónica, perdón, otro contenido, pero para qué llevo cargando la leña, pues ya, aquí está la 14, me dice como se conociera, mi tío, mi tío Max, encontramos ahí, ya le es el leñador, hay un machetón, hay un machetón en la mochila, y el bendito hongo, vamos a ir hasta el fondo, para que vean lo que saqué de la calle, de atrás del hongo, hay un poco de hoyos en esta parte, baja el río pues, con más hondo, si llueve se baja la, oye, se baja la, cuando le dirí pues, te le dían los cabos, ahí estaba toda la gente, por aquí, el arroyo, el arroyo, le dio bien, entonces, por eso está así bien, el arroyo, se comió la, el pavimento, y con ese, verdad, el que se llama, el Max se llama, el Max se llama, el Max se llama la leña, ahí si va, ahorita a lo mejor repito el número, esa es la 14, les digo, sus números, si quieren venir, le marquen, y ya se dejan venirse hinchados, por la leña, ahorita voy a grabar aquí, a usted la leña, y ahí esta la conector de la leña, se ocupa leña de acá, el hongo leña legal, lo cremos, leña de su carrero de ellos que limpian, es que en muchas partes limpian y sacan toda la leña, pero ahí es todo y es donde uno puede aprovecharlo, y ya vamos llegando a lo que sería el final del hongo, ya para aquel lado quedaría Santa Verónica, no se si vamos a llegar o no, creo que hay bastante gasolina y para que a raza para la derecha está con cores de 9 km y como 10 a Santa Verónica, y vamos a ver si es un pequeño, un pequeño contenido para que la raza, los que no conocen, que conozcan, y los que ya conocen, que miren como está ahorita después de un tiempo que no se ha visitado, con la pandemia, con esto, con el otro, no, estaba la pandemia cuando venimos, si, si, estaba la pandemia cuando venimos nosotros para casa, casi dos años, pues será, y ahí vamos, o sea, vamos a limpiar un terreno donde dijo que pudiéramos tragarle, y aquí vamos a estar medio meneado el video, y no sé si vamos a llegar a visitar, el único que sigue muy feo de la calle, pero creo que ya me ha regresado, vamos a acabar mi picantito de un pedazo, que está así por sí, muchos bikers, bikers, pasando el poblado, luego está ahí el basurero, miren al lado derecho, al lado el smoinde de un pedazo, al lado derecho, al lado derecho, exactamente el poda superar el camino que cada unoEE nació de las pab permettre de una, pero si, los que hayas recuperado la decisiones son los grandes... si, los estén en nuestra.. Llegamos a la calle 14 Iba a grabar cuando dimos la vuelta para acá Pero casi me la paso Venía encandilado Veníamos viendo una niña Que se parece a la hija de mi mujer La Mel Igualita ahí estaba Pasamos para allá Ahí estaba Pasamos de regreso Y ahí estaba la niña Esa gente del hongo Que hay un multiverso Que dice uno a otro igualito Un clon Un multiverso Ahora andan mucho con eso del multiverso Vamos a tener que ir a ver la película de Avatar Ya me la platicaron Me la espolearon Y no quiero decir de que se trata Pero la quiero ver Miren que perrote Vamos por la calle 14 Vamos por la calle 14 Entrando rumbo hacia donde El Max El de la meña Me dijo que le diera hasta el fondo Y luego para la izquierda Que es el mismo terreno Todo lo último Y ahí vamos a encontrar la entrada A ver si lo alcanzamos A ver Aquí vamos ya Entrando pues para allá Donde queremos ir Aquí en el poblado del hongo Así están las callesitas Está grande el poblado Como les dije Y así están las callesitas Un poco de chuequitas Aquí es el taller mecánico Casas arriba y abajo Entre piedras Entre montañas Aquí les cae nieve machín Están impermeabilizando la trail Le está a ver mojadora Con el agua Le están poniendo una Lama Aquí seguimos raza rumbo Para la casa del Max Buscando la famosísima Lería Aquí es un arroyo bueno Tanto que le echara un parimento Mejor para que no se acuerde Dijo vas a ver la herrería Dijo que hasta el tope no Yo le entendí eso Vuelve a marcarse ya que Ya al tope La raza 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 que creen que creen Que nos viene el pinche nuevo video Chingón No sé qué parte Pero hemos grabado varios Varios episodios Varios segmentos Que los voy a editar Los pegos Ya aprendí a editar Poquitillo Son medio pendejo para grabar Si son medio pendejo para grabar Pero se hace lo que se puede Reza Voy aprendiendo Ya me lo salimos El año Y he aprendido poquito No fue en vano El aprendizaje Vamos saliendo De lo que es el hongo Este es el hongo Ya la salida Atravesándolo El lado derecho Este hongo Para el lado izquierdo De la carretera federal Y Estados Unidos Como para la izquierda Para el lado derecho O la cárcel Lo que se va a ver ahorita A ver si se alcanza a ver Ahí arriba Aquí el cerro La cárcel del hongo ¿Cuánto estoy? Djangol 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 Aquí vamos pasando Por lo que tiene el hongo Rese Esto lo que hay en el pueblo Ya hay una cañita Para dentro Grabe Y esto voy a pegar Roto Papá Pum Y se va a hacer un video Más o menos bien O sea bastante De bastantes lugares Para que no sea Uno lugar Y no nos enfademos Que lo que trato Es de que les gusten Me gusta a mí Onde ando Ando grabando Me gusta manejar mucho Eso es lo que más me gusta En la vida manejar Y viajar pues también Maneja pues Y pues trato de grabar Lo que a mí me gusta Onde andamos Que andamos haciendo Viene ranado La pica Viene No les grabé Hasta que cargue la La leña Porque No sé Cómo Todavía no me dice Tan amigo El hombre Ya si le hablo Ya me voy por una leña A lo mejor ya hay quebrada Pero si se viene Si viene forzadito El picae Si 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 está pesadita La leña que traigo Ahorita les voy a tratar De grabar Voy a llegar a comprar Unos panes En la panería Ahí de la Rumorosa Que es tradición Y a comer Y a ver si les voy a grabar La leña Ya para bajarme A dar unas vuelticas Ahí en la Rumorosa A ver si puedo grabar Un pequeño contenido De la pasadera Ahí por la Rumorosa A ver qué tal nos va Íbamos llegando Lo que sería La Loma De Longo Pasando ya La carretera De Longo Aquí se va a saber Si el carrito Tiene poder Si el Ranger Está bueno Porque si le eché Maderita pesada Pues tipo Palofierro Le dicen Raíz de El chamizo colorado Raíz de manzanita De varias formas Le dicen Ahí traigo La casi No lo llené Esta tope No está barata La leña No hay mucha Y la que hay Está Más escogidona 400 pesos Y me llegaron Casi todo lo que sería La tapa 400 pesos Gaste Y de ahí Pienso sacarlo Para hacer unos adornos Unas figuras Y otro Para quemar Ahora en el 24 Ahí en la casa De mi madre Están todos invitados Si le quieran Compañanos Ahí vamos a visitar No va a haber cerveza No va a haber nada Eso Pienso comprar Una botellita De un culo Estar ahí Con el frillito Y Pues un menudito Que va a ser mi madre Yo no sé si es Una carnita asada O un pollito En el disco Para estar botaneando Y ahí el que vete a cruzar Ahí vamos a estar En el 24 Y el primero Ahí me la voy a pasar Y pues allá A la derecha No se alcanzó A ver El de Longwear Ya saben Cámara Suscríbanse Suscríbanse Al canal Vamos a cortar El video Para seguir Con otra nueva Toma Vete